Yo me río de su cara, ¿por qué se está riendo? Yo me río, ¿sabes por qué? Porque cuando a mí me dicen, no te acerques ahí, que te vas a quemar, y te acercas, ¿qué va a pasar? Se quema, por favor. Ayer el señor Mauricio Tamirano dijo, no voy a dar declaraciones, respeten un poco porque estoy en un proceso legal, no se acerquen porque no puedo decir nada. O sea, oye, le dijeron claramente, claramente, no te acerques, no digas nada, no preguntes, porque cualquier pregunta o cualquier cosa me puede perjudicar en mi proceso legal. ¿Un caballero? No. Él fue ese metiólo, lo grabó. Y vemos en las imágenes claramente que yo no veo que lo haya atacado, que le hizo una llave de yudoka, no le torció el dedo porque es que ahora ya no puede, así, así, dijo, no puedo porque miren como tengo el, está con el dedo torcido. Yo, a ver, te gusta el clóico, ¿no? Si te dicen no te acerques y te acercas y la persona está saliendo de un momento difícil, porque no todos tenemos en el bolsillo 12 mil dólares para pagar, no todo el mundo quiere ir a estar encerrado en cana 15 días, entonces, y a sabiendas de qué, tampoco es que cuando uno está pasando por un momento no se sabe controlar. Claro, entonces, si te advierten porque ya tal vez sabe que se puede poner mal o que eso va a llegar a una situación como esta, ¿para qué te acercas? Entonces, la denuncia la pone ahora el caballero, porque sí, se sentió agredido. Pero y, Mauricio, y el Cuy, es una agresión que te metas en su carro, no es un acoso, no estás violando su intimidad, no la estás metiendo en su metro cuadrado. Bueno, es muy cierto que el Cuy, Mauricio Altamirano, el día de ayer, para toda la prensa, había dicho que, por favor, él daba declaraciones ahí a la salida de la unidad judicial allá en la ciudad de Guayaquil, en el Albán Borja específicamente, pero que, por favor, no le grabaran su automóvil. Esto decía el Cuy, Mauricio Altamirano, para toda la prensa, pero el día de hoy todo el mundo hizo caso omiso y principalmente Dieter Hoffman, quien a decir del Cuy, Mauricio Altamirano, habría, pues, empujado a la puerta, habría hecho fuerza para que la puerta del carro del Cuy, Mauricio Altamirano, se abriera, invadiendo la privacidad de Mauricio Altamirano. Y ahí teníamos las declaraciones de Tabata Galve y Mayra Jaime, que también concuerdan con esta versión. Si ya el Cuy te había dicho de que no le grabes el automóvil, ¿por qué lo haces? Ahora, ¿por qué el Cuy actúa así con Dieter Hoffman? Porque, al parecer, habría sido el único que intentó abrir la puerta del automóvil de manera, digamos, agresiva también, tratando de invadir su privacidad. Todos estos temas los vamos a estar tocando con los abogados de ambas partes. Sigan viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!